Aquí vamos viendo el proceso casi a punto de terminar. Faltarían después algunas veladuras y barnizar el producto. Aquí podemos ver como los colores se han ido ligando unos con otros. Aunque todavía se ven un poco fuertes, pero estamos, o estoy en el proceso de ligarlos. Y este sería el aspecto que tomaría esta imagen en su etapa final. Este cuadro está listo para ponerle un buen marco y colgarlo en un buen lugar.